Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer y en este vídeo ya os puedo traer todos los Pokémon oscuros disponibles para capturar a partir del evento que tiene lugar esta temporada de luz de quitar frustración, ¿vale? El evento de toma de control que comienza el día 14 trae consigo cambios en los Pokémon oscuros, así que os traigo la lista completa, como digo, de todos los oscuros disponibles, lo que resta de temporada y parte de la próxima hasta que haya otro evento similar a este de quitar frustración Y además os traigo los equipos completos que os van a sacar los reclutas a la hora de enfrentaros a ellos y la frase que os dirán para poder localizar al Pokémon que estéis buscando oscuro o saber qué equipo os va a sacar según la frase Así que con todo esto, comenzamos Voy a comenzar explicando un poco, como siempre, el resumen de cómo funciona el tema, ¿vale? Yo os voy a comentar la frase que os va a decir él o la recluta, os aparecerá aquí en el dibujito que tenéis al lado, si es un chico o una chica Según la frase podréis saber qué tipo os va a sacar a la hora de combatir, si predomina el volador, veneno, hada, lo que sea Y luego los slot, básicamente, ya sabes que os saca tres Pokémon, pues las posibilidades que hay en cada uno de esos tres turnos de los Pokémon que os saquen Y además de los primeros Pokémon que os puedan sacar, aquellos que tienen marcadas una Pokéball son los que serán capturables Por ejemplo, para que no os liéis La recluta que os va a decir la frase de mi Pokémon pájaro quiere combatir contigo Os va a sacar como primer Pokémon a Natu o Daclet o Starly Como segundo Pokémon para combatir contra él está Arabia o Golbat Y como tercer Pokémon Dragonite, Gyarados o Crobat Y como oscuro, capturable y disponible estarán los primeros que os ha sacado O Natu o Daclet o Starly con el que hayáis combatido, ¿vale? Recordad que no pueden salir Sainis de reclutas Excepto alguna ocasión especial como ocurrió con el SQ, su Quest Day, etc Pero por lo general solamente los de líderes pueden salir oscuros y con probabilidad Saini Entonces, bueno, tenemos por aquí el primer tipo volador, ya digo Con su frase, el equipo y esos capturables Donde tenemos además Natu como Pokémon nuevo de oscuros Continuaríamos con el tipo planta En planta saldrá el chico, recluta masculino Y os dirá algo así como no nos vaciles De primer Pokémon sacará a Cacnea o a Chicorita Como segundo Byleth y como tercer Pokémon para combatir a Mongas, Omeganium o Captur Los que podréis conseguir oscuros tras el combate según el que os salga a combatir Serán Cacnea o Chicorita Pasamos ahora a Pokémon Siniestros Aquí os saldrá la chica y la frase que os dirá para Siniestro Será donde quiera que haya luz, también habrá sombras O realmente en castellano lo han traducido algo así como Ya sé que es una frase manida Pero donde quiera que haya luz también hay sombras similar Como primer Pokémon, Ratatada Lola o Purloin Segundo Pokémon a combatir, Stanky o Raticate de Alola Y como tercer Pokémon O bien Honkrow, Raticate de Alola o Captur Capturables, Ratatada de Alola o Purloin El que os saque a combatir En tipo Roca os saldrá el chico y os dirá una frase Algo así como soy fuerte como una roca Según la traducción que haya hecho Vale al español, en inglés sería algo así como vamos sin rock and roll Aquí tendríamos con el recluta roca a Onix o Sudogudo Luego como segundo Pokémon Lilith o Anorith Y como tercer Pokémon Golem u Onix Para ser capturables os puede salir tanto Onix o Sudogudo O Lilith o Anorith Cualquiera de los cuatro Y además Onix es nuevo oscuro Y ojo porque Xfélix entra súper bien Tanto en Super como sobre todo en Ultraliga oscuro Así que tenedlo en cuenta Luego pasaríamos a Pokémon Psíquicos Aquí el chico te dirá algo así para Psíquicos Como si te asusta el poder invisible de los Pokémon Psíquicos Te saldrá como primer Pokémon Natu Segundo Pokémon a combatir Rat o Girafari Tercer Pokémon Metan, Alakazan o Hypno Para ser capturables Natu o Rat o Girafari Si por ejemplo tenéis dudas si Azucas que me ha sacado por ejemplo A Natu, Rat y Alakazan Para ser capturables me sacará a Natu o a Rat Porque ambos son capturables Y he combatido con los dos En este caso tú puedes sacar cualquiera de ellos Tanto Natu como Rat Para tipo normal el chico te diera la frase De que normal no significa débil Aquí te sacará primer Pokémon Wismur o Patrat o Ratata Segundo Pokémon para combatir Bidouf, Raticate o Laudrid Y como tercer Pokémon Ursharín o Raticate Capturables serían Wismur o Patrat o Ratata Con el que os hayáis enfrentado Tipo veneno En posición y listos para atacar en la frase que te dice la chica Primer Pokémon de tipo veneno Para combatir sería Nidoran o Zubat o Fongus Segundo Pokémon Nidorina o Nidorino Y tercer Pokémon Weffin o Muk Aquí son capturables tanto Nidoran, El Macho, Zubat, Fongus, Nidorina o Nidorino Pasamos a Pokémon de tipo Hielo Aquí el frío te puede paralizar Primer Pokémon Sandriudalola o Swinup Segundo Pokémon para combatir Sandras de Alola o Snoover Y tercer Pokémon Cloister o Abomasnow o Lapras Capturables oscuros o bien Sandriudalola o Swinup En Pokémon tipo Tierra Te saldrá el chico diciendo que haré que muerdas el polo Haremos que muerdáis el polvo Primer Pokémon Hipopotas o Alola, Diglett Alola Que es nuevo además Segundo Pokémon Hipopotas o Diglett Alola también Y como tercer Pokémon para combatir Hipodown, Onix o Golem Aquí los capturables en los del equipo Tierra Serían Hipopotas o Diglett Alola Que también es un Pokémon nuevo oscuro Pasamos a Pokémon de tipo Bicho Sería la frase del chico algo así como Vamos, poderoso Pokémon tipo Bicho Primer Pokémon Whiddle o Sacket Segundo Pokémon Scrupy o Vidril Tercer Pokémon Forretress o Scythor o Pinsir Capturables serían Whiddle, Sacklet, Scrupy o Vidril Si os enfrentáis a más de uno capturables Ya digo que es aleatorio el que te saque Para luego poder capturar lo oscuro Cuando simplemente se ríe y dice algo así como Ja, 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 ja Es el tipo Fantasma Aquí como primer Pokémon y único capturable de tipo Fantasma Te saldrá Gollet Que es nuevo oscuro Segundo Pokémon para combatir Dusklop o Vaynet Y tercer Pokémon Dusknight o Vaynet En tipo Eléctrico Te dice prepárate para alucinar Primer Pokémon que puede salir para combatir Sinks o Marip Segundo Pokémon Electaboot o Voltor Tercer Pokémon Luxray o Ampharox o Electaboot Capturables o Sinks o Marip Tipo Fuego La chica te va a decir la frase de Conoces o sabes lo caliente que puede llegar a ser el Aliento de un Pokémon tipo bicho Aquí te saldrá como primer Pokémon Zindakill o Namil Segundo Pokémon Kílava Tercer Pokémon para combatir Ninetals de Canto Capirut o Tyblossium Capturables, oscuros De tipo Fuego Zindakill o Númer En tipo Lucha Tendríamos a la chica diciendo la frase Estos músculos no son solamente para mostrarlos O para impresionar Primer Pokémon para combatir Makuhita o Hitmonlee o Hitmonchan Segundo Pokémon Hitmonlee o Hitmonchan Tercer Pokémon Matchan, Hitmonlee o Hitmonchan Capturables Makuhita, Hitmonlee o Hitmonchan En oscuros tras el combate En Pokémon de tipo Hada Mira que Pokémon tan mono El primer Pokémon que os puede sacar para combatir Es Nubul o Ralt Segundo Pokémon Granbull, Snubul o Kirlia Y tercer Pokémon Kirlia o Granbull Capturables serían Snubul o Ralt En Pokémon de tipo Agua Si te habla la chica Esto es importante Te dice Estas aguas son traicioneras La chica te va a sacar O Wildmer o Totodile De primer Pokémon Segundo Croconown Y tercero Ferraligator Igualo Capturables O Wildmer O Totodile Se aparece la chica Diciéndoos la frase De tipo Dragón Algo así como un gruñido Y que te pareció esto Que te pareció ese sonido Primer Pokémon Dratini Que es el capturable tipo Dragón Segundo Pokémon para combatir Flygon Tercer Pokémon Dragonite Dragonite O Flygon Luego hay un extra Un miscelánea Vamos a decir De si te habla la chica La recluta De Pokémon Si te dice esta frase La chica O bien No te preocupes No te molestes Yo ya he ganado Prepárate para la derrota O Ganar es para ganadores Te va a sacar Como primer Pokémon Snorlax Que además Es capturable en oscuro Tras este combate Como segundo Pokémon Para combatir Poligrad Otro Snorlax Otro Gardevoir Y como tercer Pokémon Te puede sacar Otro Snorlax Gyarados O Dragonite Y por último Si te aparece El chico Diciéndote lo de que Estas aguas son traicioneras No la chica Este te va a sacar Equipo Agua Pero será entero De Magikar El primer Pokémon Será Magikar Que es el capturable O el oscuro Tras el combate Segundo Pokémon Magikar Y tercer Pokémon Puede ser o Magikar O Gyarados Entonces bueno Os he dicho Pues los reclutas La chica o el chico La frase que os dicen Y el equipo que os saca Además de los Pokémon Que luego son capturables En oscuros Y por aquí Os estaré dejando La lista completa La infografía completa Con todos los Pokémon Que pueden salir oscuros Para ser capturados Ya digo Lo que resta Esta temporada Y lo que viene Hasta que haya otro evento De quitar frustración Y los Pokémon Rotten Poco más que añadir ¿Vale? De decir que bueno Tenemos a ese Golet Ese Natu Ese Onix Diglett Dalola Etcétera Nuevos Sobre todo El Olyx para Xenrix No está nada mal Y bueno Que podáis guiaros un poco Por la frase que os diga Sabiendo el equipo Y luego el Pokémon Que os podéis sacar Para capturar os juro Que es lo interesante Ha habido pocos cambios Con respecto a la Anterior temporada Imagino que la próxima Si que veremos Más Pokémon en general Llevamos mucho tiempo Sin ver algún que otro Fantasma Aaron Etcétera Pero imagino que eso Los irán añadiendo A la vez que rotan En futuros cambios Así que bueno Esto es lo que tenemos Por ahora De oscuros Y chicos Me despido Nos vemos en el próximo vídeo Aquí en Pranojas Gamer Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!